Las fuerzas turcas continúan su ofensiva a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria. Los oficiales de los Estados Unidos dicen que el alcance de la invasión es más grande de lo que se tenía previsto. La invasión turca está encabezada por las tropas yihadistas llamadas el Ejército Sirio Libre, y han cometido atrocidades que incluyen la ejecución de estos soldados kurdos, vistos en este impactante video, además del asesinato de un político kurdo. Estos yihadistas avanzan gritando que llegaron para liberar a los prisioneros de ISIS, y cientos de seguidores de ISIS ya han escapado, incluidos los vistos en este video. Algunos advierten que la presencia de los Estados Unidos reiniciará la guerra contra ISIS. Todo esto sucede después de que el presidente Trump ordenó el retiro de las tropas estadounidenses del noreste de Siria, un movimiento criticado por muchos de sus apoyadores. Me he mantenido en contacto con el vicepresidente. La decisión ha sido tomada. El presidente tiene sus razones y respeto su decisión. Ahora tenemos que lidiar con las consecuencias, y con eso me refiero a cerca de 200 mil refugiados al día de ayer. No sé cuántos más serán hoy. La lucha es hoy tomar una pequeña parte de la frontera. Espero que el presidente pueda persuadir al gobierno turco a detenerse, y aún posible cese al fuego, porque hay demasiados civiles atrapados en esto. A Franklin Graham se le sumó el fundador de Christian Broadcasting Network y presentador de Club 700 Pat Robertson, quien le advirtió las posibles consecuencias de continuar con esta decisión. Y creo y quiero decir esto con mucha solemnidad. El presidente de los Estados Unidos está en peligro de perder el favor del cielo si permite que esto pase. Muchos acusan al presidente de abandonar al aliado número uno de Estados Unidos en la batalla contra ISIS. Mientras tanto, el presidente Trump explica sus razones. ¿Por qué estás del lado de un líder autoritario y no de nuestros aliados turcos? No me estoy poniendo del lado de nadie. Se suponía que Siria sería un golpe a corto plazo. Queremos traer a nuestras tropas de vuelta a casa. En respuesta al retroceso político, el presidente Trump fue a Twitter diciendo, Si Turquía hace algo que yo, en mi sabiduría, considero que esté fuera de los límites, destruiré totalmente su economía. Lo hice una vez con el pastor Brunson. ¿Recuerdan al pastor Brunson? Ellos no lo devolvieron. Y por eso su moneda cayó a niveles récord. Sucedieron muchas otras cosas y terminaron devolviéndolo rápidamente. En el 2015, el Estado Islámico secuestró unos 230 cristianos asirios, muchos de ellos mujeres y niños, y ellos estuvieron retenidos durante un año, antes de liberar a la gran mayoría de ellos a cambio de un rescate por millones de dólares. Muchos cristianos sirios, que representan alrededor del 10% de la población, se fueron a Europa en los últimos 20 años. Y actualmente la lucha sigue dejando cientos de miles de personas desplazadas. Esta mujer dijo, Tengo cuatro hijos, dos niñas, dos niños. ¿Dónde debo ir? ¿A dónde puedo ir para escapar del bombardeo? Solo dígame, europeos y árabes. Solo dígame en dónde ir con mis hijos. Tras días de críticas por la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, el presidente Trump anunció que se había llegado a un acuerdo con Turquía. También el vicepresidente Mike Pence reveló los detalles de un acuerdo de alto al fuego después de reunirse con el presidente turco Erdogan en Turquía. Esto para permitir que las tropas kurdas, que son aliados de Estados Unidos, evacúen el área, y también para proteger a las minorías religiosas en el norte de Siria. Después de una semana de que las fuerzas turcas cruzaran a Siria, Turquía y los Estados Unidos han acordado un cese al fuego. Mientras la crisis continúa, organizaciones cristianas se unen para proveer ayuda a los miles de refugiados sirios. Nuestro compañero George Thomas estuvo presente en el lugar, mostrando todos los detalles de lo que ocurrió. Este es George Thomas desde Asaka, Siria, donde hoy Operación Bendición se está asociando con una de las organizaciones humanitarias más populares de la región, la Fundación de Caridad Barsani. Ellos tienen que venir a esta área porque miles de refugiados sirios se están escapando de los combates que están ocurriendo más al norte de nosotros, así que hoy están distribuyendo cerca de 20 mil. Mira esto, cerca de 20 mil mantas. Tienen alrededor de cinco mil cajas de comida. Tienen miles y miles de agua embotellada y otros suministros esenciales. Todo esto es muy crítico. Se estima que podrían utilizar estos materiales al menos durante un mes y de esta manera superar esta difícil transición. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.